... Quiero agradecer a la Diputación de Málaga y a su presidente Francisco Salado, que hoy nos acompaña, su mano tendida y su buena disposición para este proyecto y todo lo que vamos necesitando. Y vamos a crear un producto excepcional, 54 kilómetros, es decir, llegar a la desembocadura del río Guadalhorce, con esas gran pasaderas que hicimos allí, que es una de las más importantes de Europa, y venir caminando hacia todos los municipios que conforman Guadalhorce, hacia el Caminito del Rey, y yo creo que vamos a estar orgullosos, a la oficina del Guadalhorce, con este gran proyecto. Este proyecto se une a otro más, en mi tierra, en la Zarquía, que también es la potenciación turística y medioambiental. Y eso se hace todo por vosotros, por vosotros, por el interior de la provincia, que es lo mejor que tenemos. Muchísimas gracias y enhorabuena por lo que está ocurriendo hoy. Gracias. Gracias. Vamos a ver cómo es un campo zapada, presidente. Vale, perfecto. Gracias. Gracias. Gracias.